Bueno, en lo que es regional tenemos alrededor de un 26% de adhesión al paro de los compañeros y en lo nacional se habla de un 90%, decían ayer los compañeros de Cetera, un 90% en promedio en lo nacional y en lo provincial estamos ahí en un 30, 30 y tanto por ciento de adhesión al paro. Esta adhesión, digamos, puede leerse de dos maneras. Por un lado puede verse como baja, si uno lo compara con lo nacional, pero bueno, nosotros lo analizamos desde otro lugar, nos parece que es una adhesión razonable, una adhesión alta en el sentido de cómo está el contexto provincial. Nosotros venimos de haber terminado una paritaria muy satisfactoria, que en base a la lucha del año pasado, digamos, y lo que fuimos capaces de hacer, tenemos una paritaria a principio de año, antes de que lleguen los chicos a la escuela, hemos logrado los ingresos, hemos logrado los traslados. Si uno ve ese contexto donde se ha dado en lo provincial un gran crecimiento y un gran avance, podemos decir que un promedio de un 30% es satisfactorio en ese modo. Básicamente tiene que ver con que la gente llegó conforme al día del inicio de clases, fue un acuerdo bien logrado entre las dos partes, ¿no? Sí, yo creo que sí, exactamente. Eso tiene que ver un poco el contexto. Si uno lo ve como algo negativo, lo puede ver desde ahí, pero creo que en realidad lo que habla de esto es haber podido trabajar previamente la paritaria, trabajarla previamente antes de que lleguen los compañeros para poder empezar a ajustar algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con la calidad de salario, poder quitar un bono que era una suma fija, digamos, trabajar algunas cuestiones específicas para que luego ya cuando los compañeros llegan se pueda discutir algo mucho más trabajado y con mucho más sustento con los compañeros en las escuelas, ¿no? Ese trabajo nos llevó a que cuando llegamos a los mandatos, digo, una aceptación del 95% en toda la provincia a través de los mandatos escolares, ¿no? No lo decimos nosotros, eso lo definen los compañeros de la escuela con el mandato, su firma, digamos, diciendo que aceptaban esta acción. Bueno, entonces en una línea de coherencia, digamos, eso es lo que se traslada hoy. El que firmó y estuvo de acuerdo con aquella medida no tiene sentido que hoy adhiera. Exactamente, o sea, tiene sentido desde otro lado la adhesión, ¿no? O sea, nosotros entendemos que este paro nacional habla de una paritaria nacional, ¿sí? Habla de una cuestión nacional que se traslada a la provincia, no es que no se traslada, digamos, por eso entendemos que esto tiene que ver con un proceso nacional donde estamos inmersos, porque, bueno, la paritaria nacional lo que hace en nuestra provincia, primero que nada, cuando no se trata es que no establece el piso salarial. Más allá de que nosotros hayamos podido trabajarlo, no establece el piso salarial. Por otro lado, tampoco, digamos, se puede trabajar el incentivo, que es algo que está congelado hace dos años, desde el 2016 que está congelado y no se mueve. No se puede trabajar los planes socioeducativos, se terminó de conectar igualdad, se provincializó el FINES con un resultado bastante, digamos, magro, porque, bueno, se va desfinanciando en las provincias. No se puede llevar adelante el PNFP, cambió de nombre, ahora se llama Situada, bajó muchísimo la calidad, digamos, tiene otro enfoque, otro formato, digamos. Entonces, todas estas cuestiones, por ejemplo, lo universitario, también se traslada ahí, digamos, la paritaria nacional, se discute el financiamiento para lo universitario, se discute el financiamiento edilicio, ¿no? La construcción de las escuelas, que tanto se habló, digamos, este gobierno prometía 3.000 jardines, no construyó ni uno. Ahí se discuten todas estas cuestiones. Por eso es, digamos, sumamente importante que se entienda, digamos, en lo provincial también que somos parte de eso. Pero, bueno, más allá de lo que tiene que ver con lo nacional, obviamente que pesa bastante el contexto provincial.